La esperanza Y dale un nuevo aliento Al corazón Las manchas No quieren desdacharse Los sueños Se han marchado Sin volver Porque el miedo Ecliza a la sonrisa En un tiempo Que no nos deja ser Será que aún nos queda La esperanza El último Recurso del amor Para romper los lazos Que nos atan Y dale un nuevo aliento Al corazón Las manchas No quieren desdacharse Los sueños Se han marchado Sin volver Porque el miedo Ecliza a la sonrisa En un tiempo Que no nos deja ser Bastante que alguien Deje atrás La duda Que un viento nuevo Suflará con fe Para reconciliarnos Con la vida Y dale a nuestro tiempo Una otra vez Una otra vez Darme cuenta Darme cuenta Que no estoy solo Porque te tengo A ti señor Por más duro Que sea mi camino Tú me animas A ser mejor Hoy la fe Es tu instrumento Para ocupar Mi corazón Y gritar A cada instante Que nada es más Que tu amor Es un momento De dar la cara Y de luchar Por esa fe Que nos hará Cruzar el mundo Para llevarte A todo ser Vale la pena Vivir Vale la pena Vivir Vale la pena Seguir